Tuvimos el gran, gran, grandísimo, mayor fail del viaje. Casi nos deportaron de... Casi, o sea, fue una cosa de 10 segundos. Y además, ¿a dónde nos habrían deportado? ¿A España? Medio mundo. Madre mía, qué desastre estuvo a punto de ocurrir. Muy buenas a todos, seguimos aquí en Madrid, confinados. Y no sé tú, pero yo llevo unos días bastante, bastante, bastante nostálgico de viajes. Unas ganas de viajar a cualquier sitio. Es que es verdad. Entonces este vídeo va de secretos. Hay muchas cosas que no nos hemos contado en nuestros recuerdos de dos años y medio de viaje. ¡Tarán! ¡Oh! ¡Guau! Cuando lo estaba haciendo decía, opción de portada de metacrilato. Siempre había querido tener un álbum con mis fotos semidesnudas. Sí, ¿no? Así como... Como Madonna. Como Britney. Así que decidí que qué mejor forma de aprovechar esta oportunidad, gracias a Al Digital por traernos este vídeo. Nunca habíamos hecho algo que resuma nuestro viaje. Y no he elegido las fotos necesariamente más bonitas, sino las que seguro nos van a traer unos grandes recuerdos. Así que vamos a ello. Se me ocurren un par de historias que no hemos contado, pero tampoco se me ocurren tantas. Pues yo creo que hay por lo menos, por lo menos, 10 o 15. Tan, 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 tan. O sea, espera. ¡Guau! Al margen del patrocinio del vídeo, la calidad del papel alucináis. Yo creo que esta es como la primera aventura. Es la primera vez que además fue en plan de aventura de verdad, aventura, aventura. Acababa de cerrar la temporada para poder subir al Fuji tres días antes de que nosotros llegásemos. Con lo cual el monte estaba oficialmente cerrado, bueno, el monte, el volcán. Estamos aquí, yo llevo la cámara y el dron, lo estoy cargando todo, tenemos que subirlo. En nuestra defensa, habían unos japoneses que estaban saltando la vallita. Y los japoneses nunca se saltan las reglas. Nada de tiempo de comprar, nada de comida por la mañana. Para los que no hayáis visto ese vídeo, vamos a hacer un pequeño flashback de unos segundos. Una, dos, tierra los ojos, una, dos, tres. Que maravilla de viaje. Bueno, total, que llegamos a la quinta estación del monte Fuji para empezar nuestra caminata. Nada. Nada. Ni un 7-Eleven triste, nada. Japón está lleno de 7-Eleven, seguro que hay un 7-Eleven. No, había un sitio donde pudimos comprar una patata caliente y eso fue todo. Subimos el monte Fuji con una patata caliente en el cuerpo, eso fue todo. Esto es en la isla de los conejos de Japón y tú dijiste, vamos a hacernos una foto aquí con las orejas de conejo. Tú quedaste guapo y yo tengo cara de conejo. El que es guapo es guapo y el que no, pues lo siento. Bueno, esta página es Filipinas. Este es uno de los días en los que creo que más miedo pasaste. De repente la marea estaba súper fuerte, la barca iba para arriba y para abajo, era imposible aterrizar el dron. Imposible. Nunca voléis un dron para aterrizarlo en un barco, de verdad, ni aunque sea un portaaviones militar. Nunca jamás se os ocurra porque es la peor idea del mundo. El principio de, a ver, esto no forma parte de los secretos, pero esta fue la primera colaboración que yo hice con un hotel y fue como la primera vez que pensamos, this is working. Esta vida está bien. Bienvenido a casa, Mr. Enrique Gar de Rojas y compañía. Y tú eres la compañía. Wow, Tailandia. Yo pasé un poco de miedo ese día. ¿Cómo miedo? Si esto fue tu cumpleaños y lo pasamos súper bien. A ver, lo pasé muy, muy, muy bien. Fue una experiencia súper guay. Tuviste una idea que te fue bastante mal, no sé si te acuerdas. Decidiste volar el dron mientras el resto del grupo lavábamos a los elefantes en el río. ¿Te puedes creer que había borrado este recuerdo de mi cabeza? ¿Sabéis eso que dicen que los elefantes tienen miedo de los ratones? En realidad no es de los ratones, es de animales más pequeños y más rápidos que ellos. Y a la vez los perros tienen miedo de los drones. Entonces, ¿qué pasa cuando en el parque tienes elefantes y perros? Y vuelas un dron. Los perros se pusieron a ladrar muchísimo. Los elefantes, además, tú estabas dentro del agua. Tú y mucha otra gente bañándose con los elefantes cuando yo decidí... Los elefantes empezaron a mover súper rápido, a hacer ruido con la trompa. Perdón. Igualmente aquel día fue muy bonito. Ah, bueno. Esta anécdota que viene me da un poco de vergüenza. Y a lo mejor vais a pensar que somos un poquito malas personas, pero no somos malas personas, somos aventureros. Hay un sitio de Australia al que nosotros queríamos ir, que se llama Byron Bay. Ya sabes por dónde va, ¿no? Ya, ya, ya. Es una costa maravillosa, con unas playas increíbles, de las más bonitas que hemos visto nunca. Y nosotros, como sabéis, no tenemos carne de conducir. Así que dijimos, tenemos que hacernos un amigo con carne de conducir. Pero claro, era un amigo al que había que preguntarle, muy al principio de conocerle... Tienes coche. Tienes coche, pero de una forma así como discreta, ¿no? Entonces hicimos una amistad. Bueno, estas fotos son en Byron Bay. Esta de aquí y esta de aquí. Byron Bay lo disfrutamos un montón. La compañía, no tanto. La verdad es que a partir de ese viaje nunca más nos volvimos a hablar. Incluso en este viaje apenas hablamos. Fue súper incómodo, súper raro. De hecho, el chico nos debe dinero y creo que nunca nos lo pagó. La verdad es que fue rarísimo, pero fue de decir, es que si no, no vamos a ir. Porque en Australia uno sin coche... A ver, y el muchacho parecía Majo también al principio, ¿no? Al principio. Madre mía. Todas las historias son demostrando lo malas personas que somos, ¿eh? Es que esta historia es fuertecita. A ver, hay una cosa en Nueva Zelanda, por lo menos la vi en 2006, no lo he vuelto a comprobar. Si te cazan volando un dron en una zona de parque nacional o de protegida... Te deportan inmediatamente. Automáticamente, sin hacer preguntas. Y no solo te deportan, sino que no puedes volver al país. Creo que eran 10 o 20 años. Bueno, total, que al llegar a este sitio... Este sitio es maravilloso. Se llama... Guayotapu. Lagos como este, llenos de azufre y cosas que hacen que sean de colores preciosos. Es un suelo volcánico. Pero claro, al llegar decía un montón de señales. Prohibido el uso de drones. Y a ver, pues yo era un bebé youtuber. Yo hacía todo con cuidado. ¿Un bebetuber? Un bebetuber. Dije, a ver, ok, aquí no se puede volar el dron, pero esto está rodeado... De bosque. De un bosque en el que no está prohibido volar el dron. Me voy al bosque. Me voy al bosque, desde ahí vuelo el dron y paso por encima de sitios como estos. Creo que vale la pena hacer otro flashback. Vamos a ver esto que no habéis visto hasta ahora y que está como prohibido de ver. Espero que no tenga consecuencias. Una, dos, tres. Como veis, era una era y es una maravilla. Sí, sí, ya hemos terminado el flashback. Lo que pasa es que no se pueden volar drones por encima. Riesgo de deportación. Bueno, total, que estaba yo bajando mi dron. En esa época, además, yo llevaba un Phantom, un dron muy grande. Yo estaba cerrando ya la cremallera. ¿Te acuerdas? Cerrando la cremallera de la mochila. En ese mismo instante, de repente... Chicos, ¿estáis volando un dron? Una furgoneta negra, como de película, ¿eh? Una furgoneta negra enorme con dos señores de gafas de sol con una cara de mala leche. Nos empezaron a gritar. ¿Estabais volando un dron? Y yo con la cremallera como... No, 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 que va. Yo tengo un dron, pero yo no lo he volado. Se ha ido por ahí. ¿Seguro? Sí, sí. Yo temblando... Suena como el capítulo de Scooby-Doo. O sea... Bueno, el malo está por allí. Se fueron, pero echando leches, pues obviamente no encontraron el dron, porque el dron ya estaba dentro de mi mochila. Sacaste la tarjeta y como estaba súper emparanoiado, la metiste debajo de la pantallita de la cámara. Por si acaso volvían y me registraba en el dron no lo encontrasen. ¿Casi nos deportaron de Nueva Zelanda? Casi. O sea, fue una cosa de 10 segundos. Y además fue el principio del viaje. O sea, ese vídeo es el primer vídeo de Nueva Zelanda. Todo lo maravilloso que disfrutamos después no lo habríamos disfrutado. Y además, ¿a dónde nos habrían deportado? ¿A España? Medio mundo. Madre mía, qué desastre. Estuvo a punto de ocurrir. Si ya tenía cuidado antes, desde aquello pues tengo infinito cuidado y me leo todas las leyes habidas por ahí por haber. Llamo a los ministerios, a los consulados, a todo. ¡Ay, mira qué bebé! Mira. Modelo de Calvin Klein. ¡Qué mono! Mira, sin barbita. ¡Ah, claro! Es que te acababas de afeitar. El parque lo abrieron solo para nosotros porque yo me tiré a la piscina, mandé un mail. ¿Puedo volar el dron por dentro? Y me dijeron, la única forma sería antes de abrir el parque. Y yo les dije, ¿y podéis abrir el parque una hora antes? Y me dijeron, sí. Por eso no hay nadie en los vídeos. Es que es increíble. Tenéis que entender que yo era un niño muy friki de pequeño y hasta estudié elfico. Yabar prestar faen. Hamaton nejnen. Hamaton nejáen. Aham nos trutem. Más o menos, a ver, hace muchos años que no lo hago, ¿eh? Hay que quererte así de friki. El mundo ha cambiado, lo siento en el agua, lo siento en la tierra, lo huelo en el aire. Creo algo así era. Bueno, yo ese día lloré porque me dejaron 10 minutos solo y pues se me saltaron las lágrimas. Me puse a caminar por Hobbitón yo solo. O sea, es el sueño de mi infancia. Yo de pequeño quería, con una amiga, que era igual de friki que yo, comprarnos un pueblo de España y convertirlo en Hobbitón. Es una cosa muy adorable y muy friki. Yo creo que si hubiese un Pikachu de verdad también me echaría a llorar. Me encanta que sean fotos como que no son las típicas fotos como preciosas, sino las fotos que de verdad... O sea, por ejemplo, esto. Esto fue uno de los mejores días de nuestra vida y el día que nunca jamás queremos que se repita. Sí, no hace falta volver a hacer. Es como ya lo hemos marcado. Sí, esto es en la isla norte de Nueva Zelanda. Tongariro Alpine Crossing se llama. Y este volcán sobre el que estamos... Ngarujo. Ngarujo. La gente lo que suele hacer es o sube al volcán... Que es donde se grabó Mordor. O hace todo el caminito que es precioso y son como unos 20 kilómetros. Y son otras pocas montañas y lagos y tal. Vuestros amigos decidieron hacer todo en el mismo día. Lo que significó esto era que nosotros nos levantamos como a las 4 de la mañana para llegar ahí a las 5. Tenías que estar a las 4 y media para que te recogiese el último autobús. Si te quedas tú solito sin que te recoja la última furgoneta, no saben que estás ahí porque, al menos por aquella época, no había un recuento de quién entraba y quién salía. Te tienes que pasar la noche ahí, porque tampoco hay cobertura del móvil, no vayáis a pensar que mandas... No, 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 no. Nos costó tanto, tanto, tanto llegar... De hecho, fuimos los últimos. Arrastrándome. Como gimoteando. No puedo más, por favor, no puedo más. El volcán era todo de gravilla. Vale, entonces para subir dabas un paso y te resbalabas hacia abajo. Dabas dos pasos y te resbalabas uno. Y tenías que como ir con las 4 patas así enganchándote como podías. He llegado, unas vistas maravillosas, preciosas, pero a la hora de bajar... Está así. Yo bajé como patinando. Si me tiras el pie y dejas que la gravilla te lleve y entonces uno, otro... Súper rápido, además, como un superhéroe. Claro, porque además no puedes parar. O sea, si paras, te caes. Pues yo me voy a... como si fuese un tobogán, total. Es muy empinado, 60 grados de media, imaginaros. El pantalón acabó así. Acabó roto por todas partes. Y las mallas que yo te había prestado, que llevan debajo de eso, también acabaron rotas. También rotas. Me debes unas mallas. Y por cierto, aquí también volé el dron y el otro día Paco Nadal, un periodista de viajes, me dijo... ¿Cómo conseguiste permiso para volar el dron ahí? Y yo... Doble deportación. Doble posible deportación en Nueva Zelanda. ¡Ay! Bueno, esto es Hawái. Un señor, imaginaos, con rasgos polinesios, muy, muy mayor. Y lo que estaba haciendo era convertir una mesa de Starbucks en una mesa con un mantelito... Romántica, ¿no? Una flor... Un mantelito de encaje, unos platos como... Unas tacitas preciosas y por lo visto es que ese señor todos los días tomaba café en la cafetería que había ahí antes de Starbucks con su mujer. Que ya, pues, no estaba viva. Todos los días venía este señor tan adorable a hacerle un homenaje a su mujer y luego yo aquí veo mosquitos. Pero bueno... Aunque bueno, hablando de mosquitos, esto ya es México. Y este, de hecho, es nuestro destino arqueológico favorito. La zona arqueológica de Oxmal. De Oxmal. Es preciosa y además es que se disfruta muchísimo. Diría ir con un buen repelente de mosquitos, pero a nosotros no nos funcionó. Luego cada mexicano tenía su truco de ponte leche, ponte vinagre, ponte limón, ponte jabón. Jabón, me dijo. Bueno, este es el único vídeo del canal que yo no he grabado, sino que ha grabado él. Yo cumplí 30 años en Ciudad de México. Decidió darme una sorpresa. A ver, es muy difícil darle una sorpresa a una persona con la que tú vives. Conseguí que un amigo me llevase al centro. Muchas gracias, Sergio. El centro de México tiene partes muy bonitas, pero partes que también son un poco peligrosas. Sobre todo para ir con una cámara grabándolo a la vez. Sobre todo para ir con una cámara por la calle grabándome. Pero bueno, encontré, digamos, los globos que decían Enrique y Alex con las letras metálicas. Y luego un 30 gigante. Y un 30 gigantesco. Nuestra vecina, que también era nuestra casera. Que es nuestra mamá mexicana, Rosana. Y la hablamos muchísimo. Muchísimos besos cuando veas esto. Le dejé todos los globos en su casa. Ah, pero incluso lo hincharon ellos. Lo hicieron todos ellos. Claro, lo hincharon ellos. Bueno, claro, si no, ¿quién lo va a hinchar? Y cuando llegamos de casa estaban todos puestos. Y me encantaron las mañanitas y todo. Eso sí, nos contaron que una de las letras venía mal, venía defectuosa. Tuvieron que irse corriendo, comprarla de nuevo, buscarla en otro sitio. Y luego nos llevamos el 30 este gigantesco a cenar al restaurante giratorio. Eso sí que salía en el vídeo. Esto es Holbox, nuestra playa favorita de México. Miguel tiene cierta tendencia al intento de suicidio en aguas poco profundas. La primera vez que fuimos a República Dominicana juntos, decidió estambullirse en una ola. Lo que pasa es que la ola tenía como esta profundidad. Y cuando salió dijo, ¡ay, qué divertido! Le faltaba un trozo de nariz, toda la cara llena de sangre. Obviamente se había destrozado la cara contra el fondo. Se puede ser guapo o listo. Los dos a la vez no. Tú eres siempre guapo y a veces listo. No recuerdo mal, estabas haciendo como que eras un... Como que eras un tigre. Y tú eras una gacela. Tú estabas también muy metido en el papel, por cierto, porque estabas como... Ah, sí, no me acuerdo de esa parte. Como pastando. Solo me acuerdo de tu fail. En el agua. Bueno, la cosa es que yo era un león y estaba ahí al acecho, así, acercándome, acercándome. Y cuando llegué cerca, salté encima de mi presa. Con la mala suerte de que la cabeza de mi presa me dio aquí justo y me rompió uno de los dientes. Al dentista de emergencia para que te arreglasen un diente. Pero mira que bien está. Igual por eso me gusta tanto la comida mexicana. Debe ser, porque tus dientes están hechos para comida mexicana. Mira, aquí estoy haciendo de flamenco. Lo tuyo son los animales. Burning Man, esto es una experiencia bastante particular que vivimos en el desierto de Nevada, en el desierto de Black Rock. Y es uno de los vídeos que más me gustan del canal. Lo que no se ve es cómo dormíamos. Porque aquí, pues... Teníamos una tiendecita de campaña. A pleno sol, claro. ¿A qué hora volvíamos? Como a las 4 de la mañana o así, que está muy bien, entonces te vas a dormir. Pero a las 7 de la mañana el sol ya está ahí dando de una manera que es imposible de soportar dentro de la tienda de campaña. Así que nuestra media era dormir 3 horas al día. A mediodía, cuando el sol pegaba cuando más, es cuando nos daba el bajón después de comer de... O sea, no puedo más con mi alma. Así es como dormíamos, aparentemente con la mano metida en el paquete. Porque es que desfallecíamos sobre una alfombra mugrienta que había ahí. En cualquier sombra que consiguiéssemos encontrar. No va igual. Y también estábamos llenos de tierra hasta la rodilla. Sí. Yo en Burning Man estaba, me duele la espalda, me duele la espalda. Volvimos a Madrid para la boda de mi mejor amiga. Y como os conté en un vídeo, pues me tuvieron que operar de urgencia porque tenía una hernia discal súper grave. Según el médico que me operó, estaba muy cerca de quedarme para siempre en una silla de ruedas. Porque mi nervio ciático se estaba muriendo, en fin. Y gracias a la boda de mi mejor amiga, ¿no había una película que se llamaba así? Sí, creo que sí. Gracias a, no a la película, sino al hecho de la boda de mi mejor amiga, puedo seguir caminando. Muchas gracias. La que se podía haber liado. Muchas gracias, Sofía. Porque si no yo estaría cargando la mochila con todas las cámaras y la silla de ruedas. Tendrás valor, qué mala gente, que eso es lo único que te preocupa, lo que tendrías que estar cargando. Mis fotos favoritas siempre son Miguel Dormido. Costa Rica fue todo un sueño. Sí. Todo fue bonito. Y aquí fue tu cumpleaños también. Estas son las islas de Panamá, las islas de San Blas. Una de estas islas es la que sale en la Casa de Papel, cuando se van a vivir Río y Tokio a una isla. Y acampamos en la playa por primera vez, que esto no lo habíamos hecho nunca y no lo hemos vuelto a hacer desde entonces. El amanecer. El amanecer fue precioso. Y ver la tormenta y la lluvia y la tienda de campaña. Y cuando se entra agua en la tienda de campaña. Eso no era tan gracioso. Tenía que poner, no se me ocurre mejor forma de resumir Brasil que con la primera experiencia que tuvimos en Brasil, que fue el carnaval. Mucha gente dice, el carnaval solo es el carnaval de la calle, esto es para turistas. Para mí me enseñó una cara distinta de lo que es el carnaval de la calle, ver los dos. Aquí no hicimos nada ilegal. Para mí Perú fue la sorpresa del viaje, porque pensaba que solo iba a ser Machu Picchu y poco más, no conocía mucho, sabía que Lima podía ser divertida y tal. Pero de repente encontrarnos todo, lo que es Paraca, Sica, ver la zona del lago Titicaca, o sea, fue mucho más de lo que esperaba. Lo que recuerdo de este encuentro con seguidores fue que nos dio como las 10 de la noche y de repente hacía un frío que te mueres y nosotros no íbamos nada preparados. Al día siguiente estábamos súper enfermos, pero valió la pena. Muchas gracias a las casi 200 personas que vinisteis porque aquello fue espectacular. Cuidado aquí un segundo y te pones a acotillar todo el álbum. Te había calentado mucho la cámara. Os decíamos, no sé dónde se habrá cortado, esta es una ciudad que pasamos de odiar a amar y os podemos decir a día de hoy que es una de nuestras ciudades favoritas de todo el mundo y es maravillosa. Y si vais y la odiáis, coged una bicicleta y vais a ver la maravilla de ciudad. Hay muchas partes tradicionales que investigar, hay muchos sitios en los que comer buenísimos. La gastronomía china es brutal y nada que ver con los restaurantes chinos que hay. Nada que ver, no. Llegamos a Corea, tuvimos el gran, gran, grandísimo, mayor fail del viaje. Bueno, eso también todavía es china, ¿te acuerdas? Sí, esto es china. Y este día tú estabas hasta el gorro porque subir a esta montaña, al monte Mei, fue toda una aventura. Mojados, estar caminando durante horas, llegamos y además casi no se veía nada. El chubasquero no me cabía la mochila dentro del chubasquero. Ese día fue difícil estar positivo, la verdad. Y llegamos de arriba del todo para ver el Templo Dorado y lo que vimos fue... Nada, porque además las fotos que habíamos visto era el Templo Dorado como súper brillante con el sol y con una luz preciosa y todo lo que vimos fue... Bueno, hay que disfrutar el camino. Ya lo dice Miley Cyrus. ¿Qué dice Miley Cyrus? It's the climb. Pues para climb la que nos marcamos aquí. Que parece que esto estaba preparado, pero no, ¿eh? A mí me he entraído. Esto era en Jeju, en una isla de Corea del Sur. ¡Qué maravilla! Tomamos un avión para ir al siguiente sitio que era Jeonju. Y nos equivocamos de Jeonju porque hay dos sitios en Corea que se llaman Jeonju o que suenan muy parecidos. No, nos equivocamos de ciudad. Íbamos, teníamos que volar a Busan. Ah, eso. Y volamos a una ciudad que se llamaba Gunsan. Pero cerca de Bunsan y de Busan, de las dos hay una ciudad que se llama Jeonju. O que se escribe muy parecido, creo que la diferencia era una Y en vez de una I. Cuando estamos aterrizando, era de repente como una base militar en un pueblo pequeñísimo. Pero total, tampoco íbamos a ese pueblo, entonces, bueno, mira a qué sitio, pues no hay nada aquí. Bueno, el primer shock llegó en el avión, quitamos el modo avión. Ah, es verdad. Y de repente, la pelotita del GPS tenía que estar en el este del país. Estaba en el oeste, al otro lado del país, pero en la otra costa, ¿eh? Vaya mierda mi móvil. No funciona. No funciona, ya se le ha fastidiado el GPS. Anda, saca tu móvil para ver cómo llegamos. Miramos con el mío cómo llegar a Jeonju no sé qué en Google Maps. Ocho horas. No, qué ocho, eran como diecisiete. Efectivamente, en el otro lado del país. Obviamente, no era una zona turística, nadie hablaba ni papá de inglés, como es normal. Y entonces una chica, más o menos, nos dijo, sí, sí, para llegar a... ¿Cómo se llamaba el sitio que íbamos? Jeonju. Tomas el autobús, diez minutos. No era ese Jeonju. No. Bueno, total. Que fuimos idiotas. No sé qué nos pasó. Mira que sacamos aviones y vuelos. Fue el fail de nuestra vida. O sea... Porque tuvimos que sacar los... Mirarlo mal en Google Maps. Sacar los vuelos mal a una ciudad que no era. Estábamos de muy buen humor. Nos lo tomamos con mucha filosofía. Nos morimos de la risa. ¿Cuáles eran las posibilidades de llegar al único sitio que no es interesante de toda Corea? Se estaba aproximando el final y fue tan especial. Es que Atacama es brutal. Todo lo que había en Atacama nos gustó. Todos y cada uno de los días lo pasamos bien. Además recuerdo que tú y yo estábamos súper bien, súper contentos. El uno con el otro súper bien. Así que ninguna foto me parece que refleja mejor. Pero creo que la historia de este probablemente fue este día en la isla de Pascua. Que alquilamos unas bicis eléctricas. Pensábamos en echar el día entero. Dar la vuelta a toda la isla. A la hora de salir de allí, que ya habíamos pasado por varios sitios. Una de las bicicletas eléctricas dejó de funcionar. Y además pesan muchísimo. Claro, tenéis que tener en cuenta que estas bicis llevan un motor y una batería. Y todavía estabas feliz porque funcionaba la bici eléctrica. No recuerdo estar tan cansado desde nuestra anécdota en Nueva Zelanda, de verdad. Y llegamos a la última página. Esta es la última foto que tengo del viaje, literal, ¿eh? La última. Ah, sí. La siguiente es en Madrid. Y de esta foto quiero hablar después. Pero antes, aquí hay una cosa que no hemos contado antes y es que yo en el... Bueno, esto era caminando por el Perito Moreno. También una de las experiencias de nuestra vida. Como está este viaje lleno. El guía me dio la mano para cruzar una de las múltiples brechas como estas que había. Ahí una de esas rajas es muy, muy profunda. A mí me tendió la mano, yo salté y en ese momento alguien le llamó e hizo... ¿Qué? ¡Pum, pum, pum! La leche de mi vida. Y además aquí tened en cuenta que íbamos con crampones que se ven aquí. Que son como unos pinchos de la muerte. Se me rajaron los pantalones porque un crampón de una pierna me... Bueno, en fin, una raja también la pierna. Lo tuyo y los pantalones. Bueno, total, que llegamos a la última foto del viaje que no es la foto más especial. De hecho, es una foto pues hecha con el móvil. Pero para mí refleja lo que fue este viaje y es que tú y yo nos unimos muchísimo. Dijimos, venga, vámonos por ahí a la calle a un bloco. Vamos a conocer a gente, vamos a pasarlo bien. No conocimos ni a Peter, pero tú y yo nos lo pasamos increíblemente bien. Y estuvimos bailando toda la tarde hasta que llegó la noche y fue el mejor colofón para un viaje increíble. Me ha encantado esto. Me parece súper guay y sobre todo de mantener en casa y poder ver todas estas fotitos. Y ya tenemos un recuerdo precioso que enseñar a nuestros amigos. Es que es lo típico que si las tienes en el teléfono nunca las vuelves a ver. Es verdad. Y cuando las imprimes pues obviamente tienes que seleccionar. De este viaje yo tengo como, no sé, 20.000, 30.000 fotos. Me ha parecido súper bonito. De verdad que esto ya es al margen de la publicidad. Me he quedado asombrado con la calidad. Este es el más grande que podéis imprimir. Pero bueno, los hay más pequeñitos, con otros formatos, con otras portadas y de todo. Me ha encantado. Lo voy a guardar en su página. Ahora me han dado muchas ganas de volver a viajar. A mí también. La verdad es que no sé si esto ha sido una buena idea. Pero en realidad sí porque tengo la esperanza de que podamos volver a viajar pronto. Me gusta esto porque se ve un poco que detrás de los viajes pues no hay tanto glamour como a veces algunas personas piensan. No son todos perfectos. Claro, obviamente. A mí es que me hace sonreír tanto recordar este viaje, esta experiencia tan bonita, los 906 días, que tenerlo aquí, de verdad, ha sido una muy buena decisión. Pues nada, os dejo toda la información en la descripción sobre Sal Digital para que podáis imprimir vuestros álbumes o vuestros pósters o vuestras fotos. En fin, vuestros recuerdos al final para poder conservarlos. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Ojalá viajando, pero me temo que como el vídeo siguiente en la semana que viene no va a ser viajando. Pero igualmente nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar aquí. Dadle a like, suscribiros, comentar, compartirlo, todo lo que os apetezca. Y nada, pues muchas gracias por estar aquí. Y lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! Me ha salido como un gallo. ¡Chao, chao!